Soy Antonio Cabeza, soy el director del Museo de Arte Contemporáneo de Maracay, Mario Abreu. Bueno, es nuestro 46º aniversario y queríamos celebrarlo con nuestra gente amiga, con nuestra comunidad, con los artistas, con los amigos, con los grupos que ensayan en nuestros espacios, comenzando con Arts Vocal, que era una sorpresa porque ellos ensayan en la noche en nuestro espacio, igual que Tela Azul ensayan aquí. Queríamos traer el coro de campanas porque me parece uno de los trabajos más bellos que está haciendo el sistema de orquesta, Estuardo Quiñones y las dos compañeras que dirigen el coro. La comunidad, nuestra comunidad donde estamos insertos, que el consejo parroquial que nos acompaña, que hace vida aquí, que se reúne aquí y que el museo forma parte de su empoderamiento. Y bueno, no pasa por alto este transitario de 46 años, que ha sido un cúmulo de sumatorios, de esfuerzos a través del tiempo. Y para cerrar el año sentíamos que calzaba el dedo porque ha sido un año, aunque ha sido muy difícil, pero ha sido un año de logro y de aporte y bueno, queríamos celebrarlo con nuestra gente.